Música Hemos dado inicio a Momento Musical, un espacio que promete mantenerlos pegados a su televisor. Aquí conocerás la vida, testimonio y trayectoria de diversos artistas. Mi nombre es Lizbari Correa y junto a mí disfrutarás de inolvidables momentos musicales. A continuación, vamos a ver qué es la música. La música Es un conjunto de sonidos y silencios organizados de manera lógica, que se rigen por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y percepción de los elementos artísticos. Este término proviene del vocablo griego, musike, que se puede traducir como el arte de las musas. La música Hoy tenemos un invitado muy especial, quien viene a compartirnos su cuarta producción musical. Vamos a ver de quién se trata. Música José Gregorio Rodríguez Nace el 13 de febrero de 1987 y es conocido ministerialmente como J. Rodríguez. Es un cantante de varios géneros, dentro de los cuales destacan el merengue, la bachata y la balada pop. Desde muy temprana edad, J. Rodríguez participó en el coro de la iglesia y se destacó por la calidez de su voz. A la edad de 15 años, forma parte de la agrupación de reggaetón cristiana Grimm, grupo que se dio a conocer por la versión reggaetón del tema El Nuevo Amor, de Roberto Orellana, donde se desenvolvió como vocalista principal. Más tarde se convirtió en el vocalista de la banda Christian Brothers, grupo que interpreta el soundtrack de la película Cristiano de la Secreta, dándose a conocer a nivel nacional e internacional, especialmente en la isla de Puerto Rico. J. Rodríguez lanza su primera producción, Directo al Corazón, en el año 2012, donde se destacaron canciones como Carta de Dios, Quiero que seas tú y así es tu amor, las cuales se hicieron eco en países de Centroamérica y Suramérica. Esta última fue nominada en varios premios cristianos a nivel internacional. También en el 2012, el tema Así es tu amor. Fue nominado por la Academia Musical Cristiana y en el 2013 fue nominado al sencillo Te Adoraré, como álbum juvenil cristiano del año, escalando así dentro del gusto internacional. A mediados del año 2013, J. Rodríguez presentó la producción Todo a mi favor, un álbum basado en Romanos 828, donde expresa que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. El disco contiene 10 temas, con géneros como merengue, bachata y balada, pero además cuenta con una canción a dúo con el salmista Marcos Yaroide, en género bachata. De este nuevo álbum, el sencillo Estoy Contigo, alcanzó los rankings de Puerto Rico, destacándose por letras de motivación, fe y esperanza. J. Rodríguez lanzó su más reciente sencillo y videoclip, Perfecto Amor, a través del cual busca seguir cautivando corazones, para que conozcan y acepten de Jesús como el único rey, sanador y salvador de sus vidas. Esta nueva canción forma parte de su cuarto proyecto discográfico, titulado Un Tiempo Nuevo, el cual cuenta con ocho canciones que fusionan el género balada, con matices de ritmos tropicales provenientes de su natal, República Dominicana. Dominicana. ¡Gracias! 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 Clue Dassンピ Psaki Sé que duro ha sido el camino, y que fuertes vientos han venido, sé que has pensado devolverte, por lo que de ti dice la gente. Sé que hoy te sientes abatido Y una fuerte angustia has sentido Pero no desmayes, hijo mío Porque en medio de la prueba estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase, yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Porque yo estoy contigo Sé que la tormenta te impacienta Crees que para ti no hay respuesta Sientes que tu vida ha terminado Y tú piensas que de ti me he olvidado Sé que hoy te sientes abatido Y una fuerte angustia has sentido Pero no desmayes, hijo mío Porque en medio de la prueba estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase, yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Porque yo estoy contigo 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 Yo estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase, yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Yo estoy contigo Gracias por estar en sintonía con Momento Musical Y ya sí estamos con Jay Rodríguez Un invitado que hemos esperado durante varios meses Jay, bienvenido a Momento Musical Gracias, gracias Bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes Y bueno, ya lo dijiste Hace un tiempo nos contactamos de estar aquí Y qué bueno Qué bueno que el tiempo de Dios es perfecto Y como dice el álbum Un tiempo nuevo Y aquí estamos Me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros Jay, cuéntanos ¿Cómo tú te iniciaste en el mundo de la música? Bueno, yo se podría decir que desde muy temprana edad Yo nací en un bar cristiano Pero desde muy temprana edad Como eso de los ocho años Siempre estuve interesado en lo que fueron las artes Yo recuerdo que a los ocho años Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Niños del Rey, Kings Kids Donde era un grupo de niños que nos juntábamos Una vez al mes para predicar y evangelizar A través de coreografías y canciones O sea que eso de la vena artística Siempre yo la tuve en la sangre Pero también recuerdo mucho a Mami Cantando en la cocina Mami siempre cocinando y cantando Yo creo que de cierta forma eso influenció en mi vida Y siempre me sentí atraído a eso de la música En la iglesia pertenecía al coro De las alabanzas Por primera vez pertenecía a un grupo de rap Nos llamamos RPC Rap para Cristo Unos niños como de 11 años Entre los tres cantando O sea que yo siempre me emocionaba Desde que tenía que ver con cantar Con hacer algo de drama para Dios Y pertenecía a varias agrupaciones Pertenecía a la banda Christian Brothers También en su momento Con esa famosa película de Cristiano de la Secreta Estuvimos en el soundtrack de la película Pero fue en el 2011 Cuando ya Dios me llama como solista Y me dice ya está bueno estar en grupos Ahora te toca a ti Pues dedicarte a la administración Y al canto Y ahí lanzó mi primera producción Directo al corazón De cual salen canciones como Así es tu amor Un merenguito que se dio a conocer bastante acá Luego vienen producciones como Todo a mi favor La tercera fue Todo mi amor Que fue la que me abrió Ese campo internacional Que por primera vez tuve la oportunidad De estar viajando mucho a Puerto Rico Tengo el gran testimonio De que tanto viaje allá Porque conocí a mi esposa Y ya pues estamos promocionando Esta cuarta producción Un tiempo nuevo Que es una producción De bien completa Es una Tiene merengue Tiene bachata Tiene baladas Y realmente es una producción De mucha bendición Y es lo que estamos declarando En este tiempo De que vienen cosas mejores Y por eso un tiempo nuevo Sí, así es Pero yo veo que tú Siempre estás como En muchas cosas Y que tienes ahora Un nuevo CD Del cual vamos a hablar ahorita Sí, así es, así es Cuéntanos un poco De tu experiencia En Cristiano de la Secreta Bueno Solamente Como te digo Fui parte de eso Del soundtrack De la canción Coincidió con que yo estaba Recientemente Formando parte Del grupo Christian Brothers Pero fue una Una experiencia bien bonita Recuerdo cuando nos juntamos Y nos dijeron Miren, la canción de ustedes Fue seleccionada Para la película Y vamos a hacer Un video musical Fue la primera vez Que yo me vi Entre tantas cámaras Tantas cosas Fue una experiencia Bien bonita Tenemos grandes recuerdos De eso Realmente también Nos dio a conocer más A la banda En aquel entonces Y anduvimos Bastantes pueblos De República Dominicana Cantando esta canción ¿Sí? Claro que sí Claro que sí Entonces ¿Y qué inspira tu música? ¿Qué es lo que te motiva A escribir? Mi relación con Dios Mi relación con Dios Experiencias mías Experiencias también De la gente Amigos Que se acercan Y me cuentan Sus realidades Y en cualquier momento Pues Dios puede darme Una canción Generalmente todos Cantamos en el baño Y es que todos Como que nos inspiramos Y muchas veces Pues uno cuando está ahí De repente le llega Una melodía En ocasiones Para esta última producción Una de las canciones Yo estaba durmiendo Y en la madrugada Dios me inquieta Despertarme Cuando me levanto Me levanto con una melodía En la mente Y comencé a cantar Me senté a la orilla De la cama Y comencé a escribir Y comencé a escribir Así que En cualquier momento Dios nos sorprende Con esa inspiración Ya sea en la naturaleza En alguna situación Que estemos atravesando Pero si es cierto Que muchas veces Dios nos da canciones Las mejores canciones Vienen de los procesos En esos momentos difíciles En esos momentos Cuando estamos más Necesitados de Dios Muchas veces Dios nos da Las mejores canciones Así es Yo veo que La mayoría de tus canciones Llevan justamente eso Como un mensaje De Dios a nosotros Así es Me gusta ponerme En las dos posiciones Yo adorando a Dios Yo cantándole a Dios Yo diciéndole que lo amo Pero también me gusta decir ¿Qué nos diría Dios En esos momentos difíciles? Cuando estamos atravesando Como dice la palabra Por ese valle De sombra de muerte ¿Qué nos diría Dios? Y por eso salen canciones Como Yo estoy contigo Como Yo sé que estás ahí Canciones de consuelo Canciones que llegan Para esos momentos difíciles Y tengo muchos testimonios Le doy gracias a Dios De personas que han estado Al borde de la muerte Personas que han estado A punto de quitarse la vida Y dicen Mira Me encontré con tu canción En la radio O me encontré con tu canción Alguien me prestó el CD Y precisamente Me recomendó esa canción Y yo digo que ya Cualquier cosa que yo haga Está paga Por una sola vida Que se haya salvado Por una sola vida Que haya confesado a Dios Por una sola vida Que haya decidido Acercarse a Él A través de una canción Pues ya Mi misión aquí está hecha Amén Así es Y hablando de eso ¿Cuál es el mensaje Que tú quieres llevar Con tu música? Que la gente diga Oye Me llegó Lo que Jay quería decir Son muchos los mensajes Son muchas las canciones Pero si yo pudiera Centralizarlo En un resumen Yo diría Mira Cristo te ama No se trata De lo que tú puedas hacer Para ganarte su amor Sino que Él decidió Amarte Por encima de todas las cosas Y que A pesar de que muchas veces Nos sentimos que somos Inmerecedores de su amor Pues Dios entregó A su Hijo por nosotros No se trata De que nosotros Hagamos por Él Sino que Él decidió Amarnos Y Él entregó A su Hijo Para nuestra salvación También así es Jay yo veo que tú Como que eres muy activo Te vi ahí El espolí Sí, sí Realmente le doy Gracias a Dios Porque en esta nueva etapa De mi vida No solamente Dios me entregó Esta hermosa esposa Que tengo De allá de Puerto Rico Sino que también En esta nueva etapa Estoy trabajando En una compañía Allá en Puerto Rico De la cual estoy Bastante agradecido De Dios Porque en Puerto Rico Hay mucho talento Y pudieron haber escogido Cualquier persona Para trabajar Sin embargo Dios Bendijo a este dominicano Allá Se radicaba allá Y JC Kingdom Music Es una compañía Que está dirigida Por una hermosa familia Josueli Mara Rodríguez Los cuales están apoyando Nuestro ministerio Y desde Antes Desde que comenzamos A trabajar Teníamos enfocado Que teníamos que ir a Expolit Para poder promocionar Lo que era Este nuevo álbum Y gracias a Dios Fue una experiencia Bien bonita Nos dimos a conocer En muchos medios Expolit Es una bendición Porque muchos medios Se reúnen allá en Miami Y yo no tengo que ir Darme un viaje a México No tengo que darme un viaje a Colombia Sino que solamente voy a Expolit Y me encuentro con todos esos países Reunidos allá Así que realmente Fue una bonita experiencia Una gran promoción Y realmente causamos Un gran impacto Gracias a Dios Tuve el privilegio De que fueron hasta mis padres Allá andábamos Donde quiera que llegábamos Una entrevista Éramos como diez Y fue una experiencia De verdad bien linda Que bueno Jay Tenemos que hacer Una breve pausa Ustedes permanezcan En sintonía Con Momento Musical Y Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bueno! Gracias por ver el video. ¡Qué bueno! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal y activ ITEM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Dime por qué te empeñas en quererme Te empeñas en amarme a pesar de mí Dime por qué, qué fue lo que me viste Si lo que hago es herirte y aún me amas así Tu amor va más allá de mis defectos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor va más allá de lo que veo En una sonrisa, en un simple abrazo O en un tierno beso Es que tu amor va más allá de lo que siento Por un nuevo día, por darme la vida Y tantos momentos, tu amor es tan perfecto Simplemente perfecto Dime por qué, a pesar de mis errores Vas borrando mis temores Que me impiden llegar a ti Dime por qué, ves en mí lo que no veo Me regalas lo que siento Solo quiero llegar a ti Tu amor va más allá de mis defectos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor va más allá de lo que veo En una sonrisa, en un simple abrazo O en un tierno beso Es que tu amor va más allá de lo que siento Por un nuevo día, por darme la vida Y tantos momentos, tu amor es tan perfecto Llegaste cuando más te necesitaba Y aunque me encuentre en la tormenta Tú me das la calma Llegaste a llenar un gran vacío A nada yo le temo ya Porque tú estás conmigo Y es que tu amor va más allá de lo que veo En una sonrisa, en un simple abrazo O en un tierno beso Y es que tu amor va más allá de lo que siento Por un nuevo día, por darme la vida Y tantos momentos, tu amor es tan perfecto Simplemente perfecto Tu amor es tan perfecto Simplemente perfecto Señor, te damos gracias Porque ni la muerte, ni la vida Ni lo alto, ni lo profundo Ni otra cosa creada Nos podrá separar de tu amor Amén Amén Gracias por permanecer en sintonía En Momento Musical Estamos con Jay Rodríguez Jay, cuéntanos ¿Qué mensaje tú quieres dejar A las personas que siguen tu música? Claro que si el mensaje que yo pudiera darle A todas esas personas que nos están viendo Y que de alguna forma han escuchado Alguna canción de las mías O de las que Dios nos ha permitido tener Es que ustedes no están solos La palabra de Dios dice Que aunque andemos por valles De sombras de muerte No vamos a temer mal a alguno Porque tú estarás conmigo Eso significa que aunque andemos En diferentes pruebas Aunque estemos atravesando Por diferentes situaciones Diferentes procesos Nosotros no estamos solos Realmente Dios está con nosotros Y Dios es un Dios detallista Muchas veces nosotros queremos ver a Dios En los grandes milagros Pero Dios está ahí Cuando un niño no sonríe Dios está ahí Cuando mi esposa me abraza en la mañana Dios me está diciendo que me ama Cuando tú te despiertas Y tú ves el sol radiante Dios te está diciendo Te di una oportunidad más el día de hoy Así que no desmayes Sigue creyendo en la Dios Y confía porque Él está contigo Amén Tú sabes que acabamos de ver Perfecto Amor Que es la canción principal De tu disco Claro que sí Cuéntanos ¿Cómo fue tu experiencia Con esta canción? ¿Cómo nace? Esta canción Fue una inspiración Realmente de Dios Estábamos en el estudio Estábamos decididos A componer una La primera canción Del álbum Y tanto el productor Como yo Dijimos Vamos a dejar que Dios Sea quien dirija la barca Vamos a dejar que Dios Nos guíe en las letras Yo te digo de corazón Que yo quería grabar una bachata Yo quería grabar un merengue Pero el Señor nos guió A grabar esta primera balada Que se llama Perfecto Amor Que es una canción Que trata del amor de Dios De cómo pesar de nuestros errores De que muchas veces Nos sentimos inmerecedores Del amor de Dios Dios nos dice Mira No es lo que tú hagas Es que yo decidí amarte primero La palabra de Dios Como sabemos Dice en Juan 3.16 Que de tal manera Él nos amó Que dio a su Hijo Por nuestra vida O sea Dios Antes de que nosotros Pensáramos en que Le fallamos En que no podemos Enllenar sus expectativas Dios dijo No te preocupes Que yo entregue a mi Hijo Por ti Y por eso trata esta canción De que Dios Es un Dios detallista Que Dios lo vea En una sonrisa En un tierno beso Por eso esta canción Se llama Perfecto Amor Porque así realmente Es el amor de Dios Así es Entonces tú nos vas a deleitar Claro que sí Con tu música Con esa canción Perfecto Amor Pues aquí en Momento Musical Lo dejamos con Jay Rodríguez Claro que sí Dime por qué Te empeñas en quererme Te empeñas en amarme A pesar de mí Dime por qué Que fue lo que me viste Si lo que hago es herirte Y aún me amas así Tu amor va más allá De mis defectos Tu amor es tan sincero Tan perfecto Y es que tu amor Va más allá De lo que veo En una sonrisa En una sonrisa En un simple abrazo O en un tierno beso Es que tu amor Va más allá De lo que siento Por un nuevo día Por darme la vida Y tantos momentos Tu amor es tan perfecto Tu amor es tan perfecto Llegaste a llenar Llegaste a llenar De lo que veo En una sonrisa En un simple abrazo O en un tierno beso Y es que tu amor Va más allá De lo que siento Por un nuevo día Por darme la vida Y tantos momentos Tu amor es tan perfecto Jay, lamentablemente Esta interesantísima entrevista ha llegado a su fin Ustedes permanezcan en sintonía con la programación de Señales TV En un tierno beso ¡Suscríbete al canal!